Con ese lanzador es un... No, es que se han lanzado, se han rotando Que yo no... Che, mi chiquita Que par... Par... Estás haciendo el white cover, ¿no? El white cover de la... De la black cover Ahí está, ahí tenida No había ese ¿Te vas a poner white cover? Mentira, ¿eh? Todo eso lo le hago así Es el que filma, ¿viste? Todo lo anterior y después nos queda cita para... Después las extorsiones Para la película Vos me flote cuando estás quedando, hijo de puta Tira, ¿no? Chavales futuristas Exactamente No, 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 no Hecho down, he's coming up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque cuando tomamos, Padre, quiero agarrarte con loca pasión, con loca pasión, con loca pasión. ¡Vamos! 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 Con el viento, danzaremos. ¡Vamos! 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 Y nos traremos hasta el mar Es porque se les tira la barba Y al final sentarse No es que quisiera pero me siento Si, es el tiempo El grito de la humanidad Se despierta el conejo Y al final sentarse Su poeta Como es un costado El sano arrastrado Es porque se les tira la barba Y al final sentarse No es que quisiera pero me siento Si, es el tiempo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es lo importante? ¡Pueblo! ¡Un enfoque perfecto! Así, el tiempo de dar las gracias. Muchas gracias a todos por haber venido. ¡Vamos! ¡Solteo para que bailen! ¡Fues queібránise que sea la gran cosa! ¡El trabajo eterno traste´ cae una cosa senpbre estará de Notre Dame Show que es tan sabrosa. ¡Es una porción que sabrá la sola, ¡nos en el bebé y ad� компóמ�я seré un pestaño! ¡Es un rampanoiendo armado, un rampano muy ganado, ¡Uno a buscar! ¡Aaah! ¡Oh! Los contaminados de razones Siempre asloquían nuestras pasiones No fue así el ritmo de este atro ¡Mira se abarca los frutos sabrosos! ¡Pero si no hubieras! ¡Fugación no hubo nada! ¡Tú dejás fuera nada! ¡Fugación no hubo nada! ¡Ay, cómo vuela! ¡Ay, cómo vuela! ¡Fugación no hubo nada! ¡Fugación no hubo nada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Bueno, me voy porque viene la baja, tengo un día enganado un rato Me voy a dejarle a un muy buen cantor acá Pero macho, rocha de los pagos Yo me voy a tomar una birra, pero no lo he hecho, está garantizado ¡Saca! ¡Saca! ¡Acá! ¡Quita! ¡Quita! Do agents que vengan! ¡Fuencia que vengan con Mauro yง prefer jedoch a la violencia ¡Aeltos ya, caballos! ¡Oh! ¡ismaruos! ¡ Filmenú, te le damos enganar! ¡Suscríbete y sacrifica! ¡Volvete... No te sabremos hacer bien, hasta la suerte se va a perder Con todo este club de besos, no podemos querer pensar Cuando estas placas decías, oh man, no te sabrís con la misma promesa No te sabrís con la misma promesa, no te sabrís con la suerte No podemos hacer tantas piedras, que no te sabrís con la suerte No te sabrís con la misma promesa, no te sabrís con la misma promesa No te sabrís con la misma promesa, no te sabrís con la misma promesa Voy tomando la pesada, sobrevolando el temporal Voy tomándote de la ruta, incendiando el pago en alto Quiero un abrazo libre, que con ese dolor, ya lo siento hoy Y el campo se retiende, solo tengo algo cuando estoy con vos El campo se retiende, el campo se retiende, el campo se retiende El campo se retiende, el campo se retiende, el campo se retiende ¡Vamos! ¡Qué gana de irme a los pagos, a un buen campo y ser abducido por un portal polidimensional! ¡Escuchen a los grises que vienen con todos! ¡Venta, guárdate, amigo! ¡Vengo donde se aguda, un poco más sudo, voy a regrichar! ¡Vienta, toquete fiesta, que siento una fiesta en mi corazón! ¡Vamos con un chamamecito! ¡Ah, bueno! Acá me están hablando... Me están diciendo que... Viene una nave... Incaferrena ¿En Chacarrero o en Chacarrero? En Chacarrero o en Aucarón ¡Viene! ¡Viene! jarrena ¡Viene! No hay una tartgada tan desigresada ¡Viene! ¡Viene! Mira, hay quien lo quita más por ci scientist llama كetapa, đang brasca empieza el心o de tendencia con el mundo empieza el mundo, y no me scissors ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay! Ha hecho riso, ha hecho riso, ha hecho riso, ha hecho todo y chico, pero también hay los brazos. ¡Y como si fuera poco! ¡Vamos a comer todos los sesos entre todos! ¡Comámonos los sesos entre los animales! ¡Comámonos los sesos entre los racionales! que se nos escapan las vitaminas como golondrina. Y vamos a comerle las bolas a los novinos, ¡comándole las bolas! Pero si es cierto, que si los pobres no hubieran aprendido a comer los sesos, habrían muertos de hambre y de exceso, habrían muertos de hambre y de exceso, hay, hay muchos chanchos de por medio, y todos con ganas de carneal. Hay, hay mucha plata de por medio, hay muchas propiedades, ¡sí señor! ¡Por eso! ¡Por eso no te dejaré de matar, no te dejaré de matar, ¡no te dejaré de matar, ¡no te dejaré de matar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!